Uy, aquí lo tenemos, vayamos a ver qué hay What the hell ¿Qué es esto? Una cosa mixta Coco Chiqui Amiguitos, ¿cómo estás? El día de hoy Bienvenidos a este canal, mi nombre es Chiqui Chambi Bienvenidos al canal de Coco Chiqui El día de hoy nos vamos, ya nos vamos, nos vamos para afuera A 3 grados, pero se siente menos 1 grados Aquí en la ciudad de Chicago, acompáñame en esta aventura Donde, como leíste muy bien el título Vamos a comer por 24 horas Utilizando esta aplicación, Too Good To Go Esta aplicación lo que hace es salvar comida Entonces por 24 horas vamos a comer comida salvada Así se dice, comida que van a desperdiciar Nosotros la vamos a salvar Pero básicamente en esta aplicación, vos pones tu ubicación O qué tan lejos querés el radar que esté cerca de los restaurantes Desayuno, vamos a ir a este lugar Que está disponible Pero primero tenemos que ir a ciertos lugares aquí en Chicago Para visitar y vámonos Y amiguinos, hemos arribado a nuestra primera locación Como viste, todo lo pedí en línea Como aparte de nuestro desayuno, es un supermercado Entremos a ver Estoy buscando a Sevillita Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿dónde puedo empezar? Sí, así que tengo una orden de 2 Good To Go Bien, ¿es para café o...? Bien, entonces tenemos ese gran signo ahí que dice Doms Go Si miras directamente a través de todas las orquillas Gracias Ah bueno, y ve lo que tienen Tándwiches, donuts Por este lado hay bagels Y aquí también hay comida preparada que puedes agarrar Yo no sé dónde se fue mi madre Me dijeron que viniera aquí a recogerla Venden flores Hola Están hablando Están entablando una conversación Y yo aquí como Ayuda, ayuda, ayuda Hola Entonces, tengo una orden para recoger Oh, ya lo van a recoger Gracias Bueno, ya lo van a traer ¿Qué lo tenemos aquí? Es una bolsa, es café Muchas gracias Aquí está, mi cliente Miren Bueno, ahora voy a buscar a Sevillita Aquí la tenemos Vayamos a ver qué hay Hablando de Sevillita Aquí está, mírala Ahí está esperando Longo, orden Vamos Vamos Tampas de Sevillita Uyrala Vamos Aquí tenemos nuestra orden Vamos a ver qué hay por aquí ¿Más sabe cuánto me costó? Bueno, vamos a ver No, no le voy a decir Ya le dije a Sevillita Pero seguro se lo olvidó Sí, soy yo Nos dieron cuatro muffins De diferentes sabores Creo que uno es de banano Otro como de avena Chocolate ¿Qué le parece, ma? Y nos dieron galletas Creo No, eso no es una galleta Esto parece como una galleta Ahorita voy a ver en el mostrador Si es que hay estos productos Para diferenciar Y a ver cuánto se ahorra Voy a quitarme los retenedores Disculpen Bye, Dios Ah, ma, vea Es que aquí dice What the heck Dice Cuatro muffins Seiko Sabiamangau Sabkau Esto es un scone Y yo diciendo que es una galleta Esto es un scone vegetariano Y cuesta Seiman seizapkau Cuatro dólares cuarenta y nueve Pero yo solo pagué cinco noventa y nueve Tuvimos descuentazo, amiguinés Este es como de banano Pongo que es semilla de chía Semilla de chía Sabe a limón, ¿verdad? Pero Está como que bastante Denso Que necesito agua Pero creo que no es chía Es que la chía es como más gruesa Me gusta como el toque que le dan las semillitas Y me gusta el sabor Que es del limón Y en cuanto al dulzor Está bien No está extremadamente dulce O sea, está amigable Pasas y avena Siento que es de zanahoria Siento que un muffin Para el desayuno Llena mucho Entre el primero y el segundo Me gustó más el de limón Este es muy de arándano Creo que este me va a gustar Este será mi favorito Seguramente Este se ve bueno Dos, tres Estoy procesando el sabor Este está suavecito Por los arándanos Me gustó más este Ahora vamos a probar este Zanahoria y avena Este se ve un poco más suavecito Tiene canela Ese lo siento muy bononoso Lo siento como así Como si fuese una masa ¿Me entiendes? Una masa pegajosa Vamos a guardar para más tarde Que fue un buen desayuno Ay Dios, no abre No abre esta cosa No pin Aquí Seidita se compró una sopita ¿De qué es la sopa, ma? No, no, no No dice Porque hoy yo no puedo comer Esa ceidita Hoy es si barato Tres dólares Seis dólares Es igual con pasas Me gustan las pasas Pero no me gustan como en galletas ¿Me entiendes? Es como que Un, dos, tres Pasas con avena Pero está bueno Esta sopa de mi mamá Sopa pequeña Le costó seis dólares cero nueve Y a mí solo me costó cinco cuarenta y nueve Todo esto Después de comer este dulce desayuno Vamos a ver qué hay de almuerzo Amiguinas, ahorita Nos encontramos en el sky Y tuvimos tiquetes Amiguinas, ahorita Estamos buscando Just Salad El restaurante Donde vamos a almorzar Que hemos dado diez mil vueltas Caminamos como dos kilómetros Para venir aquí A recoger nuestro pedido Y o sea, no lo encontramos Y nadie sabe ¿Ves? Aquí dice Ma, es aquí Es que dice que es en En el centro de Minerva Pero Vamos a ver si es aquí Aquí más ¿Será que aquí hay un restaurante? Restaurante está adentro Hola Excuse me ¿Sabes donde está solo Salad? Ahí Ahí, gracias Lo encontramos, lo encontramos O sea, estaba aquí adentro Y nosotros nos dimos otra vuelta más Vamos a retirar nuestro pedido A ver Hola Para obtener mi orden de Good to go Good to go? Sí ¿Puedes? Sí Sí ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! De verdad Vamos a ver si lo como detê Lo que es ¿No? 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 ¡¿No! No! Ah! Aquí ya tenemos nuestro pedido Miki ¡Des! ¡Dó, mi Dios! Seidita nos va a demostrar que hay por aquí Sopa de crema Escamote, hongos, pollo, sarnita ¿Cómo se llama después de caminar tanto? Amiguinas, después de caminar tanto, o sea, se puede notar en mi nariz de Rudolf, es toda roja Y ahora sí, amiguinas, vamos a almorzar, vamos a probar esta sopa Estoy muriendo de frío Es como de ayote ¿Sabe como? No, brócoli Si te dice que es de ayote, pero yo veo brócoli aquí No, amiguinas Y ahora vamos a probar nuestro bobo Pocándolo Pocándolo Y el pollo y las carnes Cerdo El cerdo Vegetales Se van hablando español Creo que son mexicanos Tiene chile dulce, hongos, maíz dulce, cebolla, pollo, cerdo Es como fajitas Camote Grostizado Está bueno, la verdad Hay que ver qué tenemos de cena en la aplicación Yo creí que me van a dar así un bol de ensalada Pero es con arroz Está buenísimo En serio Es muy bueno Y con sopita Porque ese hongo sabe ácido Me lo recomiendo mucho Muy buena almuerza Veamos qué tenemos para la cena Si nos sorprenden o no nos sorprenden La cosa es que dice mi mamá caminar como dos kilómetros para venir aquí Acabamos de terminar de comer ahí en el Illinois Center La cosa es que me estaba pintando los labios ahí en la mesa Hay una señora, no la que me entendió, sino que era la otra señora Y dice, ya se está pintando los labios la culera Y yo, ¿será que está hablando de mí o qué onda? Y después yo dije, ¿será que está hablando de mí o no? ¿O es mi idea o qué? Entonces me quedé ahí sentada Agarré todos los platos para botarlo Y en eso de que me voy Tengo mi cámara así esperando a mi mamá Pero no estaba grabando ni nada La cámara estaba apagada Solo estaba así esperando a mi mamá que se levantara Entonces en eso de que estoy así Ella dice, ya nos está tomando fotos la culera Y luego dice, sonríe para la foto Y yo, no, no es foto Y entonces la señora, la muchacha que me atendió Es como que se puso a reír, se puso para atrás Y es como, oh, ya te entiende, ya habla español Entonces la señora que está diciendo eso Dice como, mande, mande Y después yo le dije, no, no es foto Muchas gracias, hasta luego, eso le dije Después yo le dije a mi madre Hasta ese momento captó Pero yo le quería decir como, tenga más respeto Si no supiera español, igual tenga más respeto hacia las otras personas O sea, me cayó muy, muy mal Pésimo, pésimo Muy mal educada Le iba a decir Pero después me ahorré las palabras para no tener un Como, cólera Entonces vamos a seguir la vida así Porque estamos así felices Nadie me quita la felicidad ¿Verdad, man? Nadie nos quita la felicidad Nos vamos a meter a esta tienda Ya que se necesita comprar un cargador Estamos más calientes aquí Y ya, estoy feliz, estoy feliz Nadie me quita la felicidad Ya hemos llegado a nuestra otra locación Para recoger nuestra cena Vamos a ver qué nos dan Porque decía como que nos pueden dar cupcakes, postres Pero sin lustre ni nada O sea que puede estar deteriorado Pero que está en buen estado Y fresco Alok, Tim Kwan I came to collect Thank you Thank you so much Got it, thank you Miren, aquí lo tenemos Ayuda, Seidita La muchacha me dice Our last ones O sea, nuestras últimas Y yo, ¿ah? No lo entendí hasta que me lo dijo de nuevo Y ya eran los últimos productos Bueno, ahorita vamos camino al hotel Que en realidad queda súper cerca O sea, queda a 200 metros Entonces ese fue un plus Porque estar caminando O viajando O andar en metro O en bus, en taxi Es un poco difícil De un lado a otro Porque las ubicaciones Son como a 5 kilómetros O 4 kilómetros de aquí Y es más difícil Y ahora sí, amiguinos Vámonos a cenar ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Se ve como que hay caramelo y chocolate S'mores? No creo Mmm, mantequilla de maní Es como una galleta Mantequilla de maní y chocolate Pregame más Un, dos, tres Más hija Pero este Es como extraño ¿Qué es esto? Como masticable Mmm Parece como Krispy Kreme Yo creo que es Krispy Kreme Wow, pero esto es demasiado Y por lo que pagué 4 dólares Punto 46 Wow Esto vale más que la pena Está pesado Esto puede pesar como unos 3 kilos Ya, amiguinos Ya vi qué es Es un peanut butter rice Krispy bar Cuesta 5.50 dólares What the hell ¿Qué es esto? Es como Una cosa mixta Es como Es como de todo Aquí hay de todo ¿Ves? Así Así Wow Un buen que Que es Pavo Pavo Aquí sí me dieron La sobra De todo So Porque sí me dijeron Que puede que sea Un mixto De un montón de cosas Pero que Sabe rico Y así O sea que Ay no Se me está cayendo ¿Cómo se come esto? Se supone que se come así Prueba un, dos, tres Buena cena Les he dicho Buen postre Lo anterior era un queque de Oreo Me parece Queque de chocolate Vainilla Esto está como Húmedo Me gusta Sinceramente Esto creo que es brownie Porque es como crujiente por fuera Bueno amiguinas Esto es como Un queque de tres pisos Solamente que Cuando quieren hacer queques Que lo tienen Que quieren en superficie plana Y cuando se hornea Es como un poco así ovalado Entonces le cortan Esa parte ovalada Y es esto Pero Me encanta Porque es crujiente La parte de arriba es la crujiente Brownie Si es prácticamente eso El queque de Vainilla Y el brownie O queque de chocolate Sinceramente No me quejo Porque por 4.49 dólares Estas dos cosas Dios mío Muy bien Estoy sorprendida Estoy anonadada Amiguinas Muchas gracias por tanto cariño Por tanto apoyo Por ver este video Hasta aquí Muchas gracias por todo Dale like a este video Si dices que te gustó Dale like O si no Vas a ver Suscríbete al canal Como también Andar a recomendar este video Todos tus seres queridos Si te parece interesante Recoméndalo por favor Me ayudaría muchísimo A mí me encanta hacer este video Y más que todo Como ir a un lugar A X lugar A mostrarte Esta aplicación Se puede utilizar en Estados Unidos Y en otros países más Sé que en Inglaterra En España Pero en Costa Rica no hay Por lo tanto Tuve que venir a Estados Unidos A hacerlo Lo vi de varios creadores De contenido Y yo dije Tengo que hacerlo Pero en Costa Rica Obviamente no hay Y pues sí En realidad hoy Gasté 6 5 16 dólares El día de hoy Por comer Gasté 16 dólares Quería Qué sé yo De cena Quería En otro restaurante Donde hubiera pizza O pollo O cosas así Pero es que no había O sea cercano A mí no había Sino que era como 5 o 6 kilómetros de aquí Y ya decirnos Le dijo Agarrar un taxi Si el asunto Se me complicó Por lo tanto No lo hizo Si no me encantaría hacerlo Otra cosa La cosa es que Cuando yo estaba ahí sentada Yo escuché a esa señora decir Mira la culera Ya se está poniendo labial Y cuando yo la volví a ver Ella Sonriéndome Entonces yo creí como que No, no está hablando mal de mí Pero después Ya capté Bueno mi gente Nos vemos en el siguiente video Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque Vida solo hay Una Una Gracias Gracias ¿Verdad? Mira que Venga que Venga que Venga que Venga